Yo me lo quité, cargada de chocolate, maga de chocolate, que la rindin, yo me lo quité, yo me lo quité. María, María, me están poniendo, Que chocolate y yo se lo están comiendo Y agua a liar, me la estás corriendo Que chocolate y yo se lo están comiendo ¡Vamos! ¡Ariano, vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vete sacando! ¡Es igual! ¡Vamos! 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 Ya han roido los caltones ¡Maria María! ¡Ven acá corriendo! ¡Vamos! 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 ¡¡Cantando! ¡No hacemos carrera contigo! ¡Cantando pero el día, no! ¡Cantando! ¡Cantando sobre campana... Y sobre campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que las ángeles tocan, que nueva nuestra es. He cogido su rebaño, a donde más pan, corcillo, voy a llevar al portal. Requesón, manquera y vino, Belén, campanas de Belén, que las ángeles tocan, que nueva nuestra es. La luz para que viene. Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volver a Dios nacer. Ya virgen está llorando, y descendiendo en el romero, los angelitos cantando. Y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volver a Dios nacer.